Explícame lo fácil que hubiera pasado si nos plantábamos y le decíamos no pagábamos. Alejandro, eso era dar un paso a lo totalmente desconocido. ¿A lo desconocido? Abrir la puerta de la angustia. Abrir la puerta de la posibilidad de que el país tuviese una seria crisis de empleo que empeorara los problemas de inflación. En lugar de dar un paso hacia resolver los problemas. Podría haber pasado cualquier cosa porque era lo desconocido y lo que iba a ocurrir efectivamente es que iba a haber menos dólares, no más dólares en la Argentina. Cuando en la Argentina hay menos dólares, hay menos producción, hay menos trabajo y hay más inflación. La gente iba a estar peor.